El gobierno regional de Ancash coordina la instalación de áreas comunes para pacientes asintomáticos del COVID-19. En el caso de la zona costa de la región, esta funcionará en el local recreacional que tenía el Colegio de Médicos Ancash Costa, que se encuentra ubicado en el distrito del Nuevo Chimbote. El gobernador regional, Juan Carlos Murillo, inspeccionado a la zona, ha indicado que hay una capacidad para instalar por lo menos 200 camas. En tanto, en Guaraz se coordina poder emplear el local del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público y podría servir para recibir a pacientes asintomáticos. En Arequipa, las autoridades del Hospital Goyaneche suspendieron la atención al público por 48 horas debido a que una paciente del área de pediatría que se encontraba hospitalizada dio positivo al COVID-19. Esta mañana se inició la desinfección de los ambientes de hospitalización, emergencia, consultorios externos y pediatría. De otro lado, en todos los distritos de la provincia de Arequipa ya se inició la distribución de las canastas de víveres hacia la población de escasos recursos económicos. El alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo, informó que en los próximos días se entregarán 14.000 canastas con producto de primera necesidad a familias vulnerables que se han visto afectadas por la pandemia del coronavirus. Asimismo, estas se sumarán a las 2.000 que ya se están entregando con el presupuesto asignado por el gobierno nacional. De otro lado, el alcalde informó que se continúa con la campaña de limpieza y desinfección. Estas también han incluido a los penales de la ciudad. 19 cusqueños que forman tres familias entre adultos mayores y niños que quedaron varados en el departamento de Tumbes desde la declaratoria de emergencia para evitar la expansión del coronavirus claman vuelo humanitario. Jorge Herrera Ballenas, uno de los afectados, informó que entre ellos hay personas con cáncer, diabetes, una gestante de siete meses con preeclampsia y un bebé de cinco meses. Todos están aislados en alojamientos carentes de alimentos. El afectado también indicó que hay otra quincena de personas en la misma condición en Piura.